Subtitulado por Jnkoil Si se dan cuenta Hoy en día el mercado Amasa se la herramienta a la mini Es muy complicado Muy pesado Si tenemos un esmerilador y estamos trabajando en altura Imagínate en la mañana llegas Y al mediodía ya estamos haciendo Entonces esta máquina es muy versátil Especialmente por su peso Nos va a servir para diferentes aplicaciones Nosotros vamos a ver Para montar todo lo que son los rodillos Para satinar Lija nada más como esto Fibra O el combinado Adicional a esto Ahorita también vamos a ver El cambio de accesorios Es el accesorio para montar lo que es La banda para el lijado De tubos Ahora está muy de moda en los centros comerciales Que todos los Barandales son de ser inoxidable Y es muy complicado Cuando no se tiene un accesorio como estos El poder pulir o abrillantar De hecho no hay muchas empresas que den acabado Entregan Un cacho Alguien más sabe de alguna empresa que haga este tipo de operaciones O que les hayan demandado un pulido de tubos No pero hay personas que pulen Que con el mismo pulidor Y la lija de banda Hacen un ¿Cómo le llaman? ¿Una adaptación? Sí, es una adaptación Y la Cubren las esquinas Meten la banda Y va dando vuelta Y lo va Lo va puliendo Así es como De manera Ahorita vamos a ver Incluso el montaje ¿Esa máquina ya viene con ese adaptador? No La máquina El adaptador se vende por separado Todo lo demás Si viene dentro de la máquina Ese es el adaptador Que se vende por separado Pero lo usa con la misma máquina Nada más se vende el adaptador aparte Exactamente Si una vez que adquieres la máquina Se adquiere este accesorio Por separado Y ya te sirve para todas las funcionalidades Que vamos a ver ahorita Nosotros trabajamos la Metabo Y la Metabo son diferentes máquinas Ah, ok Esa es otra gran ventaja De lo que les decía en un principio Esta máquina es muy versátil Nos va a servir tanto para Hacer un corte Para hacer Un satinado Con rodillos Le podemos montar Discos de fibra ¿Tenemos paréntesis de fibra de igual a mano? Sí Para que se nos vayan viendo La variedad de productos Que le pueden ir montando A esta máquina En otras marcas ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que tener una máquina especial Para el satinado Otra máquina especial Para montarle las banditas De violín Otra máquina Para dejar tubos O sea, son varias máquinas Y a esta máquina Nada más le van a cambiar Los accesorios Y les va a servir para Todo prácticamente ¿Para qué operación les llevaron de estos? Sí, para la lámina Bueno, este es uno de los accesorios Que podemos montar Dentro de este La pulidora Estos son discos de óxido de aluminio piremedia Tenemos diferentes granos Para ir desde un desbaste ligero Y mejorando el acabado Hasta dejar un pulido Otro de los accesorios Que también podemos montar Son estas ruedas de fibra También nos van a servir Para la misma aplicación Pásenle 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 y conozcan La rayó así Sí, la rayó con la fibra Eso ya es banda Vandalismo Sí, sí, sí Es vandalismo Porque muchos de los Que ustedes ocupan De ser luciables Quieren eso Ya al último Dar una vista Al producto Una con baja velocidad Y otra con un poquito más alta velocidad Y para que ustedes noten Variable De 800 a 2500 Revoluciones Donde la una La 600 Y la 6 3 son Más 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 Si gustan pasar Los elevadores, valles públicos, bonos de microondas, estufas, tajas, el básico. El rodillo que estamos viendo ahorita, el que acaba de utilizar, está en su página 12. Es el que está hasta abajo. Este es el rodillo, lo que decía, de Purali. Es con el que vamos a tener, va a ser el más agresivo en este caso. Entonces trato de mejorar el acabado y después me paso a los, ¿vale? Noten si hay alguna diferencia entre los acabados. Sí, claro. Este ya casi ya no tiene y este tiene un poco más. Ok. Pero las rayas, recuerden, por eso las hice así. Por ejemplo, estas rayas son del producto. ¿Se dan cuenta aquí lo que les decía en un principio? Es la misma máquina, es el mismo producto. ¿Y qué fue lo que cambió? Las revoluciones. Entonces, cuando trabajamos con más revoluciones, nos va a dar un acabado. Cuando le aumentamos o disminuimos las revoluciones, nos va a dar otro acabado. Voy a trabajar con un poquito más de revoluciones para que ustedes chequen qué onda. Y estoy seguro que va a ser diferente. Y estoy seguro que va a ser diferente. Yo le paso el dedo y ya tiene grasa. ¿No se van a dar cuenta conforme vayamos avanzando más? Estos acabados son ideales para tarjas. Productos que están en la cocina, ¿no? Sí. Pueden ser cuchillos también. Elevadores. He visto en baños. En el aeropuerto, en las mesas del aeropuerto, también he visto este tipo de acabados. En los tubos. Totalmente, sí. Los tubos del transporte público. Sí, sí, sí. En el metro. ¿Es el acabado que hay? Exactamente. Son igual, ¿verdad? Las pequeñas. Derrapantes, ¿no? Bueno, no. No, no. Hay algún tipo de... O sea, no es lo mismo si yo lo hago esto en plano. Hay más agarre, ¿no? Sí, más asistencia. Más agarre, ¿no? El usuario, en este caso. ¿Los igual sigo? Sí, sí. ¿Cómo venían los acabados? ¿Cuál es el acabado uno? Lo que mencionabas allá. O sea, por ejemplo, decir el acabado uno, ¿qué grano es? El acabado nueve dijiste que era el espejo, ¿no? Imagino que es yapel. El acabado uno, ¿qué grano sería? ¿Qué grano sería el último? La robosidad o el acabado superficial se mide por un indicador que se llama... Un robosímetro. Exactamente. Que se mide las micras. Exactamente. Tenemos uno aquí. Un poquito complicado usar en eso. Sí. Hay un estándar, por ejemplo, de tantas micras, que es el indicador que se mide la robosidad, a tantas micras es el acabado uno, de tantas micras es el acabado dos, así. Es que es más difícil, por ejemplo, lo que comentaba yo del electropulido. El electropulido es una... es... por norma no tienes que cumplir con cierta rugosidad en las superficies. Pero si tú lo tocas, pues no lo vas a sentir. Pero si llega una bacteria de un producto, pues ahí se puede quedar en esos bordes. Entonces, son... es... no es... no es susceptible ni al tacto ni a la vista, ¿no? De hecho, es lo que te dicen en laboratorios, que aunque tú lo veas con el espejo, cuando tú lo magnificas, por ejemplo, en pruebas de laboratorio, se va viendo así, y por muy espejo que lo veas, se ve así la superficie. Pues sí, son detalles que a simple vista no se ven. Ya necesitamos de equipos especiales, como el robocímetro, para que nos pueda decir el número de rayas, el número de vallas, y la... es que hay dentro de la superficie. Pocos son los usuarios. Por ejemplo, es un caso muy especial. Soy la primera persona que me habló del electropulido, que yo conozco. Son contados para efectos prácticos de la mayoría que estamos aquí. O sea, solo es visual. Son contados para efectos prácticos de la mayoría que estamos aquí. Son contados para efectos prácticos de la mayoría que estamos aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!